Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre biblia y espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Bueno, me está de verdad, o sea, el desafío de doble elixir es una viciada, me estoy divirtiendo como nunca. Todo el mundo con quien hablo creen que es, o coinciden con que es el reto o el desafío más divertido de los que llevamos, de los dos que llevamos, y es que realmente, pues si ya había sido interesante el anterior, donde no tenías que pensar qué mazo, porque directamente te lo daban ellos, este, de pensar qué mazo es el que lleva al contrario y qué mazo se puede acoplar a mejor, pues está siendo una... pues de verdad, muy divertido. He visto de todo, he visto troleos como Ulti, colaborador y amigo del canal, que ha estado jugando con Inferno, Tesla, Cañón, Cohete, Rayo, Firebole e incluso Extractor de Elixir para ir más rápido. Es decir, troleadas, he visto choceros, he visto gente con Golem, Sabueso y Dragón Infernal, que lo están utilizando mucho y me he tenido que cambiar mazo para realmente intentar hacer, pues un deck que se amolde mucho a esa carta. Hemos visto que el leñador funcionaba, me quedé al final en 10 a 3, por eso no lo subí y cambié de mazo. ¿Ahora con qué mazo estoy? Pues con el clásico de Golem de Hielo, con el clásico de Golem de Hielo y Montapuercos, ¿vale? Como en vez de llevar Firebole, pues voy a llevar Rayo, porque al final aprovechando el doble de Elixir y en vez de llevar Tronco estoy llevando Flechas, por eso el doble de Elixir me está funcionando bastante bien. ¿Cómo ha ido? Pues ha ido realmente bastante, bastante bien. Fijaros, 1-0, he perdido hace una, o sea, la anterior, perdí la... Iba 9-0, perdí 9-1, 10-1, pues nada, aquí hace 5 minutos, hace 11, así todo rapidito del tirón y bueno, también es que he estado haciendo de todo, he estado probando aquí, fijaros con... Bueno, esta es la anterior también, bueno, en fin, he estado probando, he estado haciendo de todo y al final realmente este es el mazo que mejor me va, ¿vale? A día de hoy. El leñador me fue muy bien, leñador y minero, ¿vale? Leñador, una tropa muy rápida, muy fuerte y ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues voy a intentar, por fin, ganar un desafío que me lo merezco, ya va siendo hora. Y qué más, y también deciros que voy a hacer esta, entre hoy y mañana sí o sí, voy a subiros algún mazo más, algún deck más, Brian ya está trabajando en ello y también intentar subiros un mazo ganador del gran desafío sin legendarias, ¿vale? Con lo cual ya tengo a todos sentencia ahí buscando un mazo que funcione, ¿vale? Y a Ulti, a Pedro el Sabio, a Andy, a todo el mundo está ahí buscando un mazo que funcione sin legendarias que me lo estáis pidiendo. Así que, sin más, vamos a hacerlo. Estoy un poquito nervioso, chicos. Nunca he ganado un desafío. La verdad es que los manquetes como soy yo, que progresa adecuadamente y que ya soy un jugador, pues, aceptable, ¿vale? Vale, aceptable, pero me cuesta todavía. Así que, 10-1, nos quedan 2, estamos a 2 y hay que ganar sí o sí. De aquí me voy con las 12, así que vamos allá. Vamos a ver la primera si no nos hace sufrir mucho. Y, bueno, pues, vamos a ver. ¿Qué estoy teniendo dificultades? Pues, la verdad es que he tenido dificultades contra mazos similares, aunque al final he terminado entrando, pero, bueno, vamos a verlo. Aquí es importante rotar bien las cartas. Horno de castañas no me gusta. Pero bien que me lo haya puesto ahí atrás para realmente yo poder jugar desde aquí atrás con lo mío. Así que, nada, nos vamos. No está prestándome atención por este lado, así que nos vamos a ir corriendo. Vamos a enfriar aquí. Vamos a ponerle rápidamente el extractor para defendernos. Y, bueno, mi golen al final... Pues, nada, que me va a romper, ¿no? Mi golen ahí va a explotar eso. Y aquí voy a perder la primera. ¿Cómo va esto? Así, del tirón. ¡Ah! No, no, tranquilos, nos repondremos. Nos queda muchísima partida y podemos hacerlo sin ningún problema. Vamos a aguantar tranquilamente. Eso no va a ningún lado. Nos vamos a ir por aquí, que se va a acabar su horno de castañas. Él vendrá por aquí, con lo cual le ponemos la lápida. Nos vamos a ir con esto. Nos defendemos. Aquí hay que estar muy rápidos. Y es lo que mola de este desafío. La verdad es que es súper divertido. Ahí está. Hemos podido llegar y hemos podido darle bastante a su torre. De hecho, la vamos a tirar. Así que, ¡bumba! Empate a uno sin problema. Y, bueno, pues vamos a defendernos. Aquí está. Le vamos a tirar el golen para que se cede. Y, bueno, pues vamos a tirar un poquito sus... Sus hornos ahí, que los está ciclando bastante bien. Le ponemos aquí rápidamente. Vamos a enfriarlo. Los duendes fuera. Esto tiene que ser cíclico. Así que, nada, esperamos a reponernos. Llevamos una ligerísima, 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 ligerísima ventaja. Así que vamos a intentar administrarla. Esto está complejo, chicos. Entonces, como está complejo... Venga, rayito aquí. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Ahí va. Le tenía que haber puesto. No he podido ponerle la esta. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si se da la vuelta. Bien, porque se dan la vuelta. Y nos podemos ir aquí nosotros con lo nuestro. Rápidamente meteremos aquí nuestro montapuercos. Flechas para todas sus fiestas aquí, animal. Bien, vale. Venga, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegarle un poquito. Así que eso es bueno. Y restándole vida a sus cositas. Así que nada. Otro. Seguimos defendiéndonos. No sale. Así que frío. Hielo aquí para la Coca-Cola. Vale, 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 vale. Eso tampoco va a valer para él. Así que nada. Nos vamos con nuestro golem. Nos vamos con esto. A ver si sale ya el rayo. Y le podemos enchufar con el rayo. Que también sería bueno. No va a salir el rayo porque voy a necesitar las flechas ahí. Así que nada. De momento, mientras sí, puede llegar nuestro megasbirro. Y le va a hacer bastante daño. Vamos a ver que queda muy poquito tiempo. Y ahora lo que hay que hacer nada más es defenderse de la siguiente acometida. Porque vamos a ganar la partida. Así que nada. Tiramos aquí ya el megasbirro. Le tiramos las flechas. Dos. Uno. Y. 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 Onceava. Sí señor. Así se juega este mazo. Me hace mucha ilusión. Lo siento chicos. Estaréis acostumbrados. A ganar. Pero yo no. Así que esta es la victoria once. Un mazo que se cicla muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Lápida. Como. Edificio defensivo. Está claro. Y. Bueno. Pues. ¿Qué voy a decirlo? Golem de hielo. Megasbirro. Arqueras. Y montapuercos. Rayo. Por si nos pusiera inferno. O edificios. Tipo castañas. Hemos empezado muy inseguros. Que nos ha costado una torre. Hay que intentar vigilar. Intentar hacer las cosas muy bien. En este mazo me gusta que empiece el contrario. Atacando. Para realmente saber dónde poner la lápida. Si derecha e izquierda. El montapuercos. La lápida. Lo va a. 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 Aguantar bastante bien. Y bueno. Pues tenemos ahora mismo. Dos. Bolas de partido. Bueno. Más bien una bola de partido. ¿No? O. O dos bolas de partido. Vamos a ver. Si podemos. Eh. Hacernos con la victoria final. Lo cual para mí. De verdad. Sería una alegría inmensa. Espero no romper nada. ¿Vale? Así que. Vamos a por ello. La por la doce. A por la doce. Con el golem de piedra. En el doble desafío del Ixir. Allá vamos. Y. Por Dios. No me hagas sufrir mucho. Eh. Bueno. Pues eh. Vamos a empezar a tirar rápidamente algo. Porque realmente me gusta tener la seguridad de la lápida puesta en. Como él. Ahí. Así que. Nada. Empieza princesa. No me gusta la princesa. Así que fuera. Del tirón. Ahí. Ya está. Y ahora. Ahora que está a punto de morir su lápida. Bien. Por ese tronco. Está a punto de morir su lápida. Vámonos. 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 Y como va a salir esto también. Ahí rayo. Para. Eh. Todo. Ahí. Muy bien. Para poder llegar. Y poder darle bastante con. Eh. Nuestro megasbirro. Todavía le va a dar una o dos. Una. Y nuestra arquera le va a dar otra. Así que nada. Bien. Por eso. Me gusta el lava. Vamos a intentar tirar la flecha. Por supuesto. Le tiramos el megasbirro. Vamos a congelarlo. No me gusta para nada. Ese. Lava que está ahí. Pero bueno. Vamos a intentarlo por aquí. Bien. Nos hemos defendido. Nos hemos podido defender bastante bien. Y nos podemos ir al ataque. Nos podemos ir al ataque. Vamos a. Uy va. Voy a despertar sin querer. Eh. Eh. La torre central. Estas cosas del directo. Eh. Que son lo que tienen. Bueno. Vamos a intentar tirarle. Sí o sí. Ya. Esa. Esa. Esa torre. Para. Mmm. Aunque sea con el rayo. Para realmente. Porque. Fijaros que tiene. A ver. Vamos a defendernos. He despertado sin querer. La torre. Y eso. Nos puede costar caro. Chicos. Así que bueno. Vamos a intentar defendernos. En todo momento. Buah. Me ha roto ahora. Me ha roto ahora. Vamos a ponerle el golem. Bien. Vamos a ponerle el golem. Vamos a ponerle la otra lápida. Para el otro. Vamos a tirarle el frío hielo aquí. Bien. Y vamos a tirar. Eh. Las flechas. Para intentar. En todo momento. Defendernos. Esta se nos cae. Se nos ha caído. Y bueno. Pues nada. Tranquilos chicos. Volvemos a empezar. Y volvemos a empezar. ¿Cómo? Pues volvemos a empezar. Con lo mismo. Con el. La lápida. Con el horno. Con el golem de piedra. Para esto. Con enfriándole todo. Eh. Vamos a ver si aguantamos. Aquí se le ha ido bien. Eh. La esta. Para tirarle las flechas. Nos tiramos aquí tranquilamente. Para. Para mermar. Su. Su cosa de esta. Y ahora. Pues nos vamos por aquí. Vamos a ver si podemos conseguir. Eh. Montar un ataque. Ahora parece que él. Nos va a dar. Un poquito de. De tregua. Intentamos. Eh. Centrarnos. Y poder hacerlo mejor. De momento. Quedan 30 segundos. Me tengo que romper esta. Sí o sí. Así que nada. Vamos a enfriar. Vamos a tirar el golem de hielo. Vamos a tirar esto. Vamos a ver si sale otra vez la lápida. Para volverla a poner. Y bueno. Pues eh. Nada. Eh. Va a caer. Va a caer. Y esto va a ser una derrota. Eh. Va a ser una derrota. Vamos a ver. A ver si podemos ahí romper todo. Y bueno. Pues irnos. Intentar irnos a por las dos. A lo mejor a por las tres. Pues puede ser. ¿Por qué no? No. La verdad es que ya. Sería impensable. Hemos perdido nuestro match ball. Eh. Teníamos este match ball. Y lo hemos perdido. Así que la siguiente. Se ríe el campeón. Eh. Bueno. Vamos a ser educados. Ahora mismo por dentro. Estoy lleno de rabia y de ira. Y bueno. Pues la verdad que no me había ido mal. No con bebé dragón. Había defendido ya. O había tenido ya. Algún escarceo con lava. Pero con. Con. Eh. Fijaros. Con. Además al principio de todo. Me parece que era con. Eh. Dragón infernal. Aquí está. Con dragón infernal. Con baby dragon. Pero no con mega esbirro. Y me había ido bien. 1-0. Y aguantándole mucho. Tranquilamente. Pero bueno. En este caso. Ha tocado perder. Productos también de los nervios. Y más. Luego cuando vea la repetición. Tranquilo. Y de. Bah. ¿Qué has hecho? Y bueno. Vamos a ver. Nos la jugamos. Sí o sí. El desafío en mis manos. A por la 12. Vamos. No me hagas sufrir. Salseo. Royal. Barbacoa. Mira. No me jodas. Eh. Vamos a ver. Bien. Bien. Me gusta la lápida de salida. Vamos a esperar realmente a ver por dónde ataca. Ataca por este lado. Bien. No quiero problemas. Pero bueno. No lo voy a tener. No os preocupéis. Así que nada. Esbirros. Golem. Nos vamos por el otro lado. Con un mazo. Este mazo es rápido. Con lo cual. Vamos a intentar irnos rápido. A por las tres. Si es posible. Ese golem hará lo suyo. Bien. Nosotros lo vamos a tirar. Lo nuestro. Y vamos a ver si conseguimos irnos rápidamente. Yo que sé. A por todo. A por todo. Nos vamos a ir por aquí. Enfriamos aquí. Hot Rider otra vez. Quiero. 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 Liarle. Y quiero liarse la parda. Vamos a romper rápidamente ahí. Le vamos a poner aquí la otra. Para entretenerlo tranquilamente. Vamos a romper ahí. Muy bien. Nos vamos. Vamos a mantener toda la partida al hombre entretenido. A ver si podemos entretenerle toda la partida. Y si no. Pues qué le vamos a hacer. Esperamos aquí tranquilamente. Venga. 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 Nos vamos. Del tirón. Vuelve otra vez por aquí. Nos vamos a ir a por las tres. No tenemos otra cosa que hacer. Nada más que esto. El intentar defendernos con. Pues con lo que tenemos. Y ir a por las tres. Y bueno. Pues. Vamos a ver si funciona. Y si no funciona. Bueno. Nos tira al rayo. Nos ha ido bastante bien. Vamos a ver. Tenemos todavía otra vez aquí. Vamos a volverle a poner la lápida. Otra vez como antes. Atrás. Enfriaremos aquí. Sigo bajando ahí. Ya te lo tengo. Su montapuercos. Vamos a ver que este va a llegar. Vamos a tirarle más aquí. Vamos a ver. Tenemos en 1100 subida. 900. 600. Otro más. 300. Vamos a ver que podemos ganar. Que podemos ganar. Se queda. 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 ¡Sí! ¡Tómala! Las 12. Las 12. Ahí está. Con rabia. ganamos el golem ya sabía yo que para mí el golem no era no era no era no era no era la ahí está las 12 des racha desafíos y señor echamos foto vamos a abrir ahora voy a ponerles aquí que están aquí todos esperando que ha pasado así que nada bueno pues vamos a abrir el cofrecito y rápidamente pues yo ya voy a parar ya he descansado nada en serio para mí es una alegría espero que os haya gustado espero que os vaya bien este mazo 15 teslas para mí chozas de duendes fenomenal cañón 74 y ahí está un globo bombástico pues ya está desafío racha desafíos la primera el primer desafío que consigo de ahí que se haya venido esto vale de las 100 gemitas racha de desafío grazo 12 veces en un mismo desafío me llevo a las 100 gemitas chicos de ahí la alegría entiendo que a lo mejor un poquito desproporcionada pero realmente para mí pues es una satisfacción brutal y nada vídeo se viene vídeo chicos se viene vídeo enseguida así que sin más me despido espero que os valga atentos al canal os voy a traer otro de ya lleváis dos de que funcionan no me queden 10 y en este me he quedado lo he hecho y otro también sin legendarias quiero subir así que sin más me despido con mucha alegría adiós 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 este es tu canal bandida de cast of clans especias avanzadas entre miles ya hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mister luis y y y y y y y y y